¿Qué tal amigos? Bueno, perdón que me desconecté, creo que he tenido problemas ahí de conectividad, perdón. Pero bueno, aquí estoy de vuelta. Bueno, realmente ya no quedaba tanto por comentarles. Igual si tienen alguna duda o comentario, pues aquí lo pueden poner en el chat para contestarles ahí sus dudas. Bueno, entonces estaba comentándoles sobre el tema de la asamblea anual. Pues la asamblea anual, como ya les dije, es una asamblea que se tiene que celebrar año tras año. Y que se ve, ¿qué es lo que se ve en esa asamblea? Pues se ve todo el tema de las cuentas del año anterior. Entonces si creaste tu SAS en el 2024, hasta el 2025 tienes obligación de celebrar tu primera asamblea anual. Si te creaste años anteriores y no has hecho nada, como me ha tocado desafortunadamente un buen de personas que tienen SAS que no lo han hecho. Tienes una pequeña bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo. Y que pues tienes que ponerte al corriente haciendo todas tus asambleas anuales para que ya no tengas problemas. Porque como siempre les comento que las asambleas anuales, los libros sociales y los títulos accionarios forman parte de la contabilidad de la SAS. Entonces como forma parte de la contabilidad, pues tienes ahí la posibilidad de que la autoridad fiscal o sea la SAS te pide, te audite esa información. Y si no la tienes, pues ahí te cae. Entonces todas las personas que tengan una SAS deberían tener todo lo que les comento. Igual nosotros en la comunidad pública, pues también les ofrecemos el apoyo a todos los miembros del grupo. Que desee regularizarse, que no tengan, si no tienes tus asambleas anuales y apenas te estás enterando que tienes obligación. Si no tienen los libros sociales, si no tienen los sitios de los accionarios, igual nosotros les podemos apoyar. Les realizamos todo ese tipo de documentos enfocados o ajustados a la SAS de ustedes. Y se los dejamos totalmente listos. Ya nada más para que ustedes los impriman, los firmen y ya tengan todo al corriente. Entonces también les podemos apoyar en ese sentido para las personas que quieran ayuda y que no tengan la menor idea de lo que les estoy hablando. Les podemos apoyar para que no tengan ya, pues ahí un problema que se va acumulando y acumulando y acumulando hasta que ya sea una cosa ya insostenible. Porque van acumulando obligaciones y obligaciones. La asamblea anual nadie se salva. Entonces año tras año tras año tras año te vas atrasando. Y no se diga también si no has hecho los informes sobre los ingresos totales anuales. Pues también eso es lo que tienes que hacer tú, porque es en el PCM. Pero igual si no informas a tiempo, pues se va haciendo una bola de nieve. Que también de repente te ponga una bomba de tiempo que te puede explotar. Porque la Secretaría de Economía te puede cancelar tu SAS si no cumples con tu obligación de los informes anuales sobre tus ingresos totales. Entonces todas las obligaciones, desafortunadamente así como que no vienen, no son muy claras al momento de crear tu SAS. No tienes una alerta que te dice, oye tienes que hacer esto, oye tienes que hacer esto. Creo que si te llegan correos electrónicos de repente, pero a veces no. Entonces el único responsable de tener esta información y de hacer todo esto eres tú. El sistema no te crea nada, no te anda avisando, no nada de nada. El único responsable eres tú de saber que tienes todas estas obligaciones como SAS y de cumplir con ellas sin ninguna falla. Para que después no tengas ahí multas, sanciones, o lo que tú vas a auditorías, o lo que tú quieras y gustes y mandes. Y mi obligación que yo siento que tengo con todos ustedes es avisarles y decirles que existen todas estas situaciones. Que a lo mejor no te ha pasado nada, pues que bueno, pero para que te arriesgues, a lo mejor cumple con tus obligaciones y ya duermes tranquilo todo el día. Entonces eso es lo que les quería comentar sobre este tema. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta sobre el tema, bueno, no queda más que despedirme. Soy Marcelo Estrada, Correo Público 31 de Nuevo León, administrador de este grupo y yo como tú también soy emprendedor. Muchas gracias. Bye, bye.